¿Me llamaste? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, hijo? ¿Sí? ¿Me llamaste? ¿Cómo me llamaste? ¿Qué más? ¿Papá? ¡Mamá! ¿Cómo me llamaste? ¿Qué más? ¿Qué más, hija? ¿Qué más dijiste? ¿Qué más dijiste? Mamá dijiste, nejita Ahí nomás firman ¿Qué más dijiste? ¿Si? ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me llamaste? ¿Me llamaste? Dije mamá ¿Me llamaste? ¿Ah? Ay, cosqueta Dime un besito ¿Quieres cantar? ¿Quieres cantar? ¿Quieres cantar? ¿Quieres cantar? Mi amor es con la vida No tiene que avanzar Ya, agüita, agüita, agüita Ya, corta Vamos a ver